Hola, hola, hola amigos y seguidores de YouTube, ¿cómo están? Hoy le vengo con un super nuevo video. Tenía mucho que no subía video, pero estamos aquí. Hoy le traigo la mejor, la mejor app es para hacer tu avatar. Nuevo avatar de Facebook. Si no lo tienes, esperamos que tengas que estar pensando. Y luego vendrán tus nuevos avatars. Para hacer este nuevo avatar, solo tienes que hacer algo muy sencillo y simple. Entramos a Facebook, entramos, luego le damos los tres puntitos, aquí. Luego le damos acá y entramos a donde dice avatar. Aquí, le damos ahí, cargando. Solo le tienen que dar el lapicito de aquí arriba. Eligen el color que quieran, el tono de piel que quieran. Y miren que chulo. Pueden elegir el tono de piel que quieran. Pueden elegir el tono de piel que quieran. El pelo que deseen. Ustedes saben lo que quieran. Ustedes quieran. De hombre. Pueden elegir de mujer. Pueden elegir largo. Eso es muy interesante. Muy buena. Me encanta muchísimo. Muchísimo. Ya ustedes saben. Espero que les guste muchísimo. Pueden elegir todo lo que quieran. Los ojos. El tipo de ojo que ustedes crean que tienen. Porque avatar es una imagen como ustedes creen que ustedes son. El tipo de espejas. Las pestañas. Miren que hermosas. Las pestañas. Las lejas. Las lejas que deseen. El tipo de labio que deseen. Hay varios. Es muy chulo. Es muy, muy, pero muy chulo. Muy interesante. Pueden elegir el tipo de cuerpo. Si eres gordita. Platita. El tipo de cuerpo que ustedes crean. La ropa. Pueden elegir la ropa. No hay bastante. Hay bastante clases de ropa. Y como les digo. Es muy, muy interesante. Muy bueno. Solo le tienen que dar en listo. Le damos aquí. Listo. Luego le dan siguiente. Y compartir. Ya ustedes saben. Ahí hay varios tipos de avatar. Y eligen la que ustedes quieran. Y le dan a siguiente. Espero que les haya gustado este video. Y que se suscriban. Y me regalen un like. Que no cuesta nada. Y nos vemos en el próximo video. Bye.